¿Qué es el Día Internacional para Erradicar las Violencias Machistas contra las Mujeres y Niñas? ¿Qué es el Día Internacional para Erradicar las Violencias Machistas contra las Mujeres? La violencia política es la que menoscaba el ejercicio de los derechos políticos y electorales, como la participación en elecciones, el acceso a posiciones de poder y su ejercicio pleno, y puede escalar agresiones físicas e inclusive feminicidios. La violencia digital es el acoso, la exhibición, transmisión, comercio o intercambio de imágenes, audios o videos, reales o simulados, de contenido íntimo de una mujer sin su consentimiento, con la intención de causar daño psicológico u otros en cualquier ámbito. La violencia mediática, derivada de la violencia simbólica, es la que ejercen los medios de comunicación al promover estereotipos sexistas, hacer apología de la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas, y cabe destacarla por naturalizarla a través de los programas, series, noticiarios, publicidad machista, etc. Solo con el fin de la impunidad y combatiendo la violencia simbólico-mediática a través de la educación y la discusión crítica, veremos la disminución de las muchas violencias machistas. Esto hace que la problemática de las mujeres sea tema de una discusión urgente. Así es, querido lectorado. Si eres mujer, conoce esta ley. Da un clic en internet y descárgala. Si amas a las mujeres y las niñas, también. Conoce esta ley y sus instrumentos para defender nuestros derechos. El 25 de noviembre y todos los días. El 25 de noviembre y todos los días.